...lo ocurrido en La Victoria con un terrible crimen. Un sujeto fue detenido por matar de varias puñaladas a su cuñado porque le debía 6.000 soles. El cadáver incluso fue encontrado en un tacho de basura. Un horrendo crimen que ha paralizado al distrito de La Victoria. Vecinos de la cuadra 5 de la avenida San Pablo hallaron un tacho de basura ardiendo en llamas. Dentro de éste estaba el cuerpo sin vida de Juan José Málaga Misato. Estaba maniatado, con marcas en el cuerpo de haber sido acuchillado varias veces. Inmediatamente efectivos de la comisaría de Apolo iniciaron con las investigaciones. En tiempo récord el presunto asesino fue capturado en su vivienda en Sur. Se trataba nada menos que de su cuñado, Yomar Gamboa Torres. El hombre de 31 años confesó el crimen. El móvil del brutal asesinato, una deuda de 6.000 soles que tenía la víctima con la pareja de su hermana. Y ellos habían estado reunidos desde la mañana del día de ayer, tratando este tema justamente. Fue en esas circunstancias que se produjo un intercambio de palabras entre ellos, llegándose a leer mutuamente, es la víctima según, en este caso el victimario, quien sacó un arma de fuego amenazándolo con hacer uso de esta arma. Tras la fuerte discusión, Gamboa Torres habría tomado un cuchillo con el que asesinó a Málaga Misal. Luego de varias horas optó por deshacerse del cadáver. Para eso inicialmente tomó un taxi, lo trasladó hacia la Victoria, llegando primero cerca al cemeterio El Ángel. En el lugar quemó la casaca de la víctima, ya que ésta estaba con sangre. Luego tomó una mototaxi, dice él que al conductor del mototaxi le pagó 300 soles y lo trasladó a la avenida San Pablo, donde arrojó el cadáver. La policía dio también con el chip del celular de la víctima de 41 años. A la dependencia de Apolo llegaron sus familiares, quienes evitaron declarar ante la prensa. Las investigaciones continuarán en la de Pincry y la Victoria. Conocen a su familia, él tiene las casas.